Buenas noches, y vaya que si han quedado los pasos, aquí estoy de allá, muchísimas gracias a cada uno de los niños que participan, y usted padre de familia que ha andado buscando los benditos trajes o ingeniándosela, a ver cómo los van a poner por ahí a usted muchísimas gracias para que no se pierda esta traición así que ya estamos con la música, y vamos con la música que les trae Estrío Azul, la energía musical antigua Estrío Azul 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!